¡Muy! ¡Muy buenos días estudiantes de grado quinto! En esta semana vamos a estar trabajando nuestra Cátedra de la Paz. Recuerden siempre tener la mejor disposición. Bueno, recuerden que son niños bendecidos y deben de estar muy juiciosos y felices. Como siempre, les envío un abrazo fuerte y todos los días los tengo en mis oraciones. Y pido a papito Dios que los cuide y cuide cada uno de los integrantes de sus familias. Bueno, vamos a iniciar. Nuestro tema de esta semana, soy sensible hacia los demás. Miren qué linda imagen. Están todos nuestros amigos los animalitos. Ante ellos también debemos ser sensibles. Recuerden que ellos también son seres vivos, los cuales debemos cuidar. Tratar a las personas con igualdad significa aceptarlas sin importar su condición física, social, económica, racial, religiosa, lengua, cultura, tradición o modo de pensar. Es importante que siempre demos un trato digno a todos los que nos rodean para que nos traten de igual manera. Recuerden, un trato digno a todas las personas que nos rodean para que siempre nos traten de igual manera. Vamos a iniciar nuestra actividad. Dice, uno, dibújate o pega una fotografía tuya y describe cómo eres y qué te hace ser único. Comparte tu descripción con tus compañeros. Recuerde, se pueden dibujar. Y describir cómo son y qué hace que sean esas personas únicas. Bueno, entonces, en nuestro encuentro en Zoom lo vamos a realizar. Recuerden, búsquense en una fotografía de ustedes y vayan pensando por qué son esos seres únicos en este mundo en el que estamos. Nuestra segunda actividad dice, colorea las frases en las que consideres que el principio de la aceptación se cumple. Dice nuestro primer recuadro. No juzgo a las personas por su apariencia. Segundo, acepto a los demás como son. Tercero, que te excluyan porque no eres por como eres. Es un problema. Es mejor alejarse de las personas que no son igual que yo. Recuerden, vamos a estar coloreando o indicando cuáles de esas frases consideran que el principio de la aceptación se cumple. Cuarto, lee los casos y escribe si corresponde a una exclusión o una aceptación. Listo. Vamos a comentar en nuestro encuentro y compartir opiniones. Entonces, vamos a estar leyendo cada una de estas. Sadani es de Oaka y ella habla zapoteco. En la escuela, a sus compañeros les gusta que ella les comparta algunas palabras de su lengua. El abuelo de Guillermo tiene 70 años. Él ha ido a solicitar trabajo en una tienda. No se lo han dado, pues consideran que es muy viejo para trabajar. En la escuela se realizará un concurso de baile. Laura no logró estar en ningún equipo, pues sus compañeros no la aceptaron porque no tiene dinero para comprar el vestuario. Entonces, vamos a hablar, dialogar de cada una de estas opiniones. A ver cuál es, cuál corresponde a una exclusión o a una aceptación. Discriminación es el rechazo o maltrato de una persona por su apariencia, condición física, género, nivel económico u origen. Vamos a ver. Discriminación social es el trato desigual a una persona por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, orientación sexual, entre otros. Discriminación física sucede cuando alguien recibe un trato desfavorable por una discapacidad mental o física. Discriminación económica ocurre cuando se considera inferior a una persona porque tiene poco dinero o riqueza. Bueno, estamos conociendo de qué se trata la discriminación social, la discriminación física y la discriminación económica. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente mapa conceptual. Recordemos qué es discriminación. Entonces, vamos a describir qué es discriminación. La discriminación social sucede cuándo. La discriminación física y la discriminación económica. Entonces, vamos a estar dialogando y vamos a completar nuestro mapa conceptual de la discriminación. Dice 5. Lea y escribe alguna solución a cada caso para convertirte en un agente contra la discriminación. Dice el primer caso. En la escuela hay unos hermanos que constantemente llegan sucios y descuidados al salón de clases. Sus compañeros rechazan trabajar y sentarse junto a ellos, pues expresan que no se bañan y huelen mal. Ellos se sienten tristes por esa situación y por no tener amigos. Entonces, la segunda situación es un nuevo integrante del grupo sexto A. Él quiere participar en el equipo de fútbol. Pero José, el capitán del equipo, le dijo que no puede porque están completos. Edgar se siente mal por no ser aceptado y porque a la hora del recreo nadie le habla y se burlan de él. Entonces, vamos a dialogar y cada uno va a dar una solución para convertirse en un agente contra la discriminación. Nuestro sexto punto dice, escribe dos acciones que puedas hacer para combatir la discriminación. Van a pensarlo, recuerden. Dos acciones que puedes hacer para combatir la discriminación. Bueno, estudiantes de grado quinto, agradezco muchísimo su atención. Y recuerden, esta semana vamos a estar trabajando Cátedra de la Paz. Un abracito. Continúen muy juiciosos en casita. Los quiero mucho. Chao, chao.